y misión, encontrémonos con nuestras familias, hermanos, cada año la iglesia celebra la fiesta del buen pastor en el cuarto domingo de pascua, Jesús nos conoce a cada uno de nosotros íntimamente y nos ama tan profundamente que de su propia voluntad entrega su vida por nosotros Él es el único mediador de la salvación que esta Eucaristía sea la oportunidad para orar por todos los ministros ordenados quienes a imagen de Jesús pastorean su rebaño y entregan su vida en sacrificio por su comunidad oremos también por las madres en su día para que mirando el corazón de María, madre del buen pastor puedan tenerla como madre y modelo celebremos con fe Estamos de fiesta con Jesús Al Padre queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios En sala, en salva, poderoso en nuestro Dios Bautiza, libera, poderoso es nuestro Dios Misericordia, Señor Porque tu justicia está llena de la tierra La palabra del Señor hizo del cielo El firmamento es la obra de sus manos Aleluya Tengan la bondad y se sientan un momentito Que me acompañan aquí en la Santa Misa Bueno Ustedes saben, mis queridos hermanos Esta Eucaristía de 5 de la tarde de los sábados es la Eucaristía que pertenece al domingo La Eucaristía transmitida de la parroquia pues la hacemos en la mañana a las 7 Estamos transmitiendo esta Misa y creo que vamos a seguir haciéndolo porque algunas personas que piden la intención de la tarde me piden el favor digo para las personas que están conectadas con nosotros la misa, las intenciones largas ya fue a las 7 de la mañana y la pueden encontrar como colgada, como video en la cuenta de la parroquia Esta Eucaristía tiene estas intenciones la de la tarde recordar hoy primer mes primer sábado de mes al inmaculado corazón de María ayer fue sagrado corazón de Jesús primer viernes hoy primer sábado del mes de mayo y hoy por liturgia recordamos a María Santísima con el título de la madre del buen pastor litúrgicamente este sábado se le llama así la madre del buen pastor aunque nosotros que siempre le ponemos a María un título más grande decimos la divina pastora bueno, también la divina pastora el día sábado por eso tenemos la imagen arregladísima aquí la virgen bien altota la divina pastora y con su pastorcito cargado que es Jesús mañana será Jesucristo buen pastor oramos a la Santísima Trinidad pidiendo luz y discernimiento para Laura una joven amiga mía oramos aquí entre las madres presentes voy a poner el nombre de Margarita Rosso de Puente que está aquí que es la madre decana de las madres la más viejita que está acá y en ella siéntanse encomendadas todas las mamás que están aquí en esta Santa Misa presente Margarita que le dé mucha salud del Señor a esta mujer ha hecho una gracia a la Santísima Virgen María de la familia Rosillo Lascarra hermanos difuntos Luz Mariluz García Guerra tiene un mes de fallecida y de madre difunta Herminia Silvera Vilma Guzmán Amparo Sánchez Dolores Chiquillo Ana Guzmán Alicia Tatis estas intenciones Alicia Tatis es la mamá del padre Julio César Barza Tatis intenciones estas doña Adelaida Guzmán que las quiso poner el día de hoy entonces doña Margarita Rosso de Puente que no se puede levantar se levanta a su hija ponte de pie pónganse de pie las que son mamás mamás aquí madre de hijos ok entonces Lucy y Lidia Lidia me van a ayudar a darles un presente a las mamás no se sienten hasta que le den su presente Elsa si quieres me puedes ayudar con ellas con las tarjeticas unas tarjeticas Elsa me ayuda ella les puede ayudar para que ustedes lleven entre las dos entregas y él se entrega tarjetica mientras tanto cantemos otra vez que estamos cantando ahorita él y Carlos para la entrega de regalito el de ahorita poderoso que tú quieras es una manzanita para las madres estamos de fiesta con Jesús al Padre queremos ir estamos reunidos en la mesa es Cristo quien va a servir poderoso poderoso es nuestro Dios que sanar que salva poderoso es nuestro Dios bautiza libera poderoso es nuestro Dios 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 De pie todos, a las que les hizo falta no se preocupen que hay más, ahora se les trae enseguida De pie todos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y la esperanza de Dios Padre El amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito, resucitado, el Pastor bueno Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Pidamos al Señor la gracia del perdón Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Danos tu salvación Dios que es todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna Amén Oh Señor ten piedad de nosotros Oh Señor ten piedad de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros Oh Señor ten piedad de nosotros Vamos a glorificar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasa los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasa los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracia Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasa los hombres que ama al Señor Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Llévanos a la comunión de las alegrías celestiales Para que la humildad del rebaño llegue donde ya lo precedió su poderoso Pastor Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra Jesús el buen Pastor Promete un auxilio muy especial Si escuchamos su palabra y lo seguimos También como a los apóstoles Se nos van a presentar dificultades en nuestro camino evangelizador Pero la esperanza en la glorificación que viviremos Debe motivarnos a vivir la justicia y los valores del reino Recordemos que no estamos solos Estamos llenos del Espíritu Santo Escuchemos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento Muchos judíos, prosélitos, adoradores de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé Que hablaban con ellos, exhortándolos a perseverar Fieles a la gracia de Dios El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia Y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo Entonces, Pablo y Bernabé Dijeron con toda valentía Teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios Pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna Sepan que nos dedicamos a los gentiles Así nos lo ha mandado el Señor Yo te he puesto como luz de los gentiles Para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron Y alababan la palabra del Señor Y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas Adoradoras de Dios Y a los principales de la ciudad Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé Y los expulsaron de su territorio Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos Y se fueron a Iconium Los discípulos, por su parte Quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo Palabra de Dios Nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Todos Nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con vítores Nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño El Señor es bueno Es eterna su misericordia Su fidelidad por todas las edades Nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa Que nadie podría contar De todas las naciones, razas, pueblos y lenguas De pie delante del trono y delante del cordero Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos Y uno de los ancianos me dijo Estos son los que vienen de la gran tribulación Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero Por eso están ante el trono de Dios Dándole culto día y noche en su templo El que se sienta en el trono acampará entre ellos Ya no pasarán hambre ni sed No les hará daño el sol ni el bochorno Porque el cordero que está delante del trono Los apacentará Y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos Palabra de Dios Palabra de Dios Yo soy el buen pastor, dice el Señor Que conozco a mis ovejas y las mías me conocen Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya ¡Aleluya! 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 Y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Hay fechas que coinciden. En este caso, Jesucristo, buen pastor. Es el cuarto domingo de Pascua. Día de la Madre, segundo domingo de mayo. Y esta vez coinciden. Entonces yo decía, ¿cómo voy a predicar para ser fiel a Jesucristo, buen pastor, y a las madres? Y la solución me la dio esta señora que está aquí. La madre del buen pastor. La divina pastora. ¿Por qué? Ahí está. Yo no digo, no estoy de acuerdo cuando dicen que detrás de cada gran hombre hay una mujer. No, la mujer no está detrás de cada gran hombre. Al origen de cada gran hombre hay una mujer que es su mamá. No detrás. Al origen de cada gran hombre. Y si Jesucristo es el hombre más grande que ha dado la humanidad, porque lo es, al origen suyo está una mujer, que es su mamá. Ahí está. Y si uno se va al misterio de la encarnación, el misterio de la encarnación te invita a pensar, a creer, a saber que Jesús no nació sabiendo todo ni conociendo todo como encarnado, que estaba como carne que se hizo. Entonces a él le tocó aprender muchas cosas. Yo digo, bueno, Jesús era carpintero porque su papá en la tierra, José, era carpintero. Ahí está José todavía con nosotros del pasado primero de mayo con San José Obrero. Y el carpintero en ese momento, en esa circunstancia, más que todo era una especie de experto en mantenimiento, un todero, un tipo que sabía hacer de todo. Construir una casa, tenía que trabajar seguramente, no sé si la brea, el asfalto, lo que ellos usaban allá para pegar cosas, ladrillo, ladrillo de barro y esas cosas que existían. Y la madera también. Entonces yo me imagino así. Me imagino a José yendo a hacer un aprisco de ovejas, o sea, un corral. Porque eso tuvo que haberlo hecho algunos pastores. Señor José, miren, unos bandidos nos destrozaron la cerca de las ovejas. Por favor, vaya a arreglárnosla. Bueno, María, mañana vamos con Jesús allá a arreglar ese aprisco, a arreglar ese corral. Y seguramente María se llevaba su canastica con su mantelito de cuadritos blancos y rojos, una canastica, la puso bajo un arbolito mientras José trabajaba allá y tenía el niño Dios aquí. Y seguramente como cualquier niñito preguntando, y mami, ese animalito, ¿por qué lo lleva cargado el pastor? Ah, porque se hirió la oveja cuando se abrió el corral, salió y la mordió un perro, mordió un lobo y el pastor la está sanando. ¿Y por qué esas van detrás de él y no se van detrás de aquel? Ah, porque es cuando el pastor silba, ellas conocen su voz y siguen a este y no lo siguen a aquel. Porque eso es verdad, el pastorcito silba o grita o canta y las ovejas lo siguen a él, lo siguen a él, las otras ovejas no lo siguen. Me gusta pensar así porque yo digo, Jesús tuvo que haber tenido un contacto desde muy jovencito con las ovejas, con lo que significa el cuidado del corral, la puerta de las ovejas. Recuerden que este texto del buen pastor se lee de tres formas distintas. Hay un año en que Jesús dice, yo soy la puerta del aprisco, soy la puerta de las ovejas, quien entra y sale por mí encontrará pastos verdes. Jesús sabe bastante de cultura de ovejas, de ganado menor, ganado ovino se llama, sabe bastante. ¿Por qué? Porque seguramente estuvo al frente de eso por muchas cosas, le tocó conocer, mirar, aprender. Y un muchachito inteligente, un joven inquieto aprendió de todas estas cosas y por eso el lenguaje que usa Jesús es un lenguaje muy, digamos así, muy profesional de las ovejas. Habla de lo que es un aprisco, habla de lo que es un cordero, de lo que es una oveja. Yo hasta hace poquito, cuando Jesús le decía a Pedro, apaciente mi rebaño, cuídame los corderos, y un predicador que estaba leyendo decía, el cordero es la ovejita joven. O sea, cuidar el cordero es cuidar la oveja que tiene más debilidad, cuidar la ovejita que todavía no se defiende por sí sola, aunque vaya usted a saber cuándo es que la oveja se defiende por sí sola, nunca. La oveja no, nunca termina siendo autosuficiente. Pero el cordero es la ovejita todavía más frágil, el cordero, y él dice, el cordero de Dios es él. Entonces, hay, digo yo, hay una conexión afectiva de Jesús con las ovejas que lo hace sentir que él es el pastor de nosotros. Y esa conexión afectiva tuvo que haberse también creado en su corazón su mamá, María Santísima. Nosotros los sacerdotes que intentamos, pretendemos, o nos toca, no sé cuantas de las tres cosas sea la más preponderante, que nos toca parecernos a Jesús, buen pastor. Yo creo que no hay un cura, no hay un sacerdote, no hay una monjita, no hay una persona que se haya entregado al Señor que no tenga en su historia la fe de su mamá, la fe de la mamá. Eso nunca falta. Yo me imagino que en la historia de todo el mundo, la de ustedes están aquí, porque su mamá tuvo fe seguramente, y se las transmitió. Pero bueno, como el Señor se consigue a su esposa, y después tiene sus hijas, y la mamá se le embolata entre tanta mujer que aparece en la vida, porque aparece la esposa del tipo, aparece el marido de ustedes, las hijas de ustedes. Pero en el curita, la mamá sigue siendo la reina, porque no hay otra que le coja el puesto. Entonces siempre, la mayoría de nosotros, los sacerdotes, tenemos una relación muy especial con nuestra madre, porque es la mujer de nuestra vida. Ella es la esposa, ella es la hija, ella es la tía, ella es todo para uno. Es la señora de la casa, es la que manda. Uno puede ser el cura y aquí me han dado a ustedes y decir, el padre, si es mandón y regañón, llega a la casa y uno vuelve a ser el mismo muchacho de siempre. Yo duré ocho meses viviendo con mi mamá ahora en la pandemia pasada, y para mi mamá y mis hermanas, yo era el mismo pelado que me huyó. Yo decía, pero, niña, si yo llevo veintiocho años viviendo de fuera de usted, no importa, déjala, seca el baño, se va a estar mojado. Seca el baño. Exactamente. Igualito que cuando vivía ya con ellas antes de irme para el seminario. La mamá de uno. Entonces, pienso yo que en cada uno de nosotros, así como Jesús, digamos, aprendió, entre tantas cosas que pudo decir Jesús, Jesús podía decir, yo soy el buen pescador, porque de hecho a los apóstoles le dicen, ustedes eran pescadores de hombres. Pero él nunca, digamos, hizo un discurso tan bonito, nunca se identificó de una manera tan afectiva como el discurso del buen pastor. Que no es este pedacito que hemos leído hoy, el discurso es bien largo. Y es tanto lo que dice Jesús del buen pastor, que a nosotros se nos ha quedado es eso. Los papas y los obispos no usan una atarraya cuando van a una misa, que podrían ser, ¿por qué no? O andarían con un anzuelo y una caña de pescar. No, ¿qué usan ellos? Un callado de pastor. Pastor, un báculo, un bastón, que es con el que el pastor espantaba y le daba palo al tigre, espantaba al león, espantaba al oso, espantaba al lobo, con ese palo es para defender las ovejas, no para darle a las ovejas, es para defenderlas. Bueno, y también si la ovejita se está yendo a otra parte, pues con el palo le echa para acá, echa para acá, métase para donde usted va. Bueno, esa, fíjense que es como más impactante y es como más cercana a nosotros esa figura de un pastor que nos cuida, de un pescador que nos pesca. Lógicamente tiene como más estética, es más bonito, más del corazón la figura del pastor. Así que le agradecemos a María Santísima, esa madre, como nuestra madre, que haya sembrado en el corazón de su hijo Jesús esa inquietud. Jesús todas las cosas aprendió de María y de José. No consta que Jesús tenga un diploma que diga, escuela número 15, mixta de Nazaret, no sé qué. Estudió en su casa, con su mamá, con su papá, lo que ellos le enseñaron, el amor por las cosas. San José se lo llevaría, como les dije, a arreglarle allá las cabañas de los pastores, a arreglar los apriscos y a ir viendo y mirando. Dijo, epa, este soy yo. Así como ese pastor lo vi que vino todo rajuñado porque le tocó pelear con un oso por allá por una oveja. Así es mi misión, cuidar a esta gente hasta dar la vida por ellos. Y lo dice, ya lo dije en estos días, uno de los, eso se llama antífonas, de las antífonas de la Pascua dice, resucitó el buen pastor, el que se inoda la vida por las ovejas. Es verdad eso. El buen pastor, el que está clavado en la cruz, es el pastor y nosotros las ovejitas, que con su sangre nos redimió. Y al ladito de esa pastora, que es María Santísima, esa madre buen pastor, esa divina pastora, que también con su pastoreo de la iglesia, que Dios le ha encomendado también a ella su cuidado, nos sigue llevando de su mano hasta Jesús el buen pastor y con él hasta el Padre Celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. De pie, hermanos. Ustedes, hermanos míos, creen en el Padre Dios, el Todopoderoso, el Creador del Cielo de la Tierra. Sí, creo. ¿Creen en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el Pastor bueno del rebaño, al que sus ovejas conocen su voz y lo siguen? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo de Dios y en su obra, que es nuestra amada Iglesia Cristiana Católica? Sí, creo. Digan todos conmigo, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. A cada una de las peticiones vamos a responder, como dice el salmista, somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Por el Papa, los obispos y todos los que tienen alguna misión pastoral, para que sigan las huellas de Cristo buen pastor, que está en medio de nosotros como el que sirve. Roguemos al Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Por nuestros gobernantes, para que aprendan de Jesús, el buen pastor, a servir y no a servirse del pueblo, y a velar por el bienestar del rebaño que le fue encomendado. Roguemos al Señor. Somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Por los más necesitados de nuestros pueblos, especialmente por los jóvenes que han caído en la delincuencia, los vicios y la corrupción. Para que la voz del buen pastor resuene en su interior y les resplandezca su luz, ayudándoles así a salir de las tinieblas del pecado y del amor. Roguemos al Señor. Somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Por los que este día compartimos la santa misa en torno al buen pastor, para que al escuchar su voz nos comprometamos a hacer vida su mensaje y vivir en unidad. Roguemos al Señor. Somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Por las vocaciones sacerdotales, para que sean más los jóvenes que quieran llevar su vida consagrada a Dios y para que sus madres, teniendo como modelo a la Virgen María, sepan apoyarlos y llevarlos a los pies de Jesús, roguemos al Señor. Somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Por las madres de nuestro país y del mundo, para que con su amor, paciencia y la sabiduría del Espíritu Santo, sean formadoras de familias unidas en el amor de Dios. Roguemos al Señor. Somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Recordemos a doña Alexandra Mufdi, que hoy estaba de cumpleaños y una muy buena madre, madre de una gran amiga mía. Que en ella, en esta madre Alexandra, el Señor bendiga también a todas las mamás que están con él en el cielo, nuestras abuelitas, nuestras madres, nuestras hermanas, madres, nuestras amigas, nuestras tías, hijas, nosotros ustedes tienen una hija que es madre y que ya Dios ha llamado al cielo. El Señor las reciba ya y las tenga al ladito de su mamá, del cielo María, la divina pastora. Somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Todas estas oraciones y las que están en nuestro corazón, Padre de bondad, las presentamos por tu Hijo Cristo, el buen Pastor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual, porque tú solo eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Solo tú eres nuestro auxilio, Señor. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Oren, hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, nos concedas, Padre, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo. Es deber nuestro y es salvador. Proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, principalmente ahora, en este tiempo glorioso de la Pascua, cuando celebramos a Cristo, el Cordero inmolado. Él, por la inmolación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, como víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. Nosotros nos unimos al cántico de los ángeles diciendo el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan. Hosanna, 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 Hosanna cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan. Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios. Santo eres de verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifica tus dones y te suplicamos con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy llamado Hijo Jesucristo. Cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino. Te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza en la vida eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo Cristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, para darte gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia celebrando la Eucaristía. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congreguen en la unidad A los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su hijo Pablo, al Monseñor Víctor A todos los pastores que con fe velan por tu rebaño y llevarlos a la perfección de la caridad En esta tarde recuerda a tus hijos difuntos, especialmente a tus hijas difuntas Alexandra Mufdi, Mariluz García Guerra, Herminia Silvera, Vilma Guzmán, Amparo Sánchez Dolores Chiquillo, Ana Guzmán, Doña Alicia Tatis de Balsa Y a todos los fieles difuntos cuya feza que tú conociste, admíteros en la contemplación de tu rostro en el cielo Especialmente a nuestras madres y abuelas difuntas Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de tu hija Laura Ten misericordia de tu hija Margarita Rosso de Puentes Y con ella ten misericordia de todas las madres Entradas en años, todas las madres ancianitas, todas las madres enfermas Las madres preocupadas por sus hijos, las madres trabajadoras Las madres cabeza de hogar Ten misericordia de todas las madres, de nuestras madres, los que tenemos en esta tierra con nosotros Daré salud y daré alegría Y así con María la Virgen, bienaventurada nuestra madre, el buen pastor San José su casto esposo, los apóstoles y mártires San Juan María, bien ahí nuestro patrono Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos Amén Ese pastor nos ha enseñado como dirigirnos al dueño del rebaño que es el Padre Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal De todos los males, líbranos Padre Dios y concédenos la paz Para que llorados por tu amor y misericordia Nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo mi paz, les doy No veas pues nuestro pecado sino nuestra fe Conforme a tu palabra con sédenos paz y unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo Jesús esté con todos ustedes Y con tu espíritu Cristo es nuestra paz Regálense la paz La paz Hermano La paz Pero de Dios que quitas El pecado de los hombres Pero de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Concedenos la paz Ten piedad de nuestras almas Concedenos la paz La paz La paz En lo caricia y en la Santa Comunión Está Cristo Jesús El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Bienaventurados ustedes que han sido invitados Al banquete de bodas del Cordero Señor no soy digno que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Yo soy el buen pastor Dice el Señor Mis ovejas conocen mi voz Y me siguen Aleluya Aleluya Nuestra hermana Lucy va a estar dando la comunión Acá en el ala o capilla de San José Las personas que desean recibirla ya Pueden hacer la cola de aquel lado Y si no acá conmigo Y recuerden primero las personas que van a recibir la comunión en la mano Y al final De la comunión en la boca Para no intercalar las dos formas Gracias 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 Cantemos al Señor con alegría Gracias Unidos a la voz del Pastor Santo Unidos a la voz del Pastor Santo Demos gracias a Dios Jesús y guía Solicitó Pastor Jesús rebaño Es su voz y su amor El que nos llama Es la voz del Pastor que la ha elegido Es su amor Es su amor infinito el que nos ama En la entrega y su amor En la entrega y amor Señor ha permitido Señor ha permitido que tengan hijos Aquí en este mundo Y ha bendecido su vientre Por eso a ustedes mamás que hoy están aquí Vamos a cantarle esta cancioncita El Padre aquí nos ha permitido Que nos ha propuesto que le cantemos una serenata Antes Eh Los hombres que están le dan un aplauso A todas las mamás que están aquí reunidas en esta tarde Eso Mi madre es un poema de blanca cabellera Que tiene a flor de labios un gesto de perdón Cuando tras larga ausencia regreso y ya me espera Me abraza como un niño Me besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está en su alma El llanto y el adiós Es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerla Que dichoso al verla Feliz en el hogar Mi madre es una rosa De pétalos sacados Que guarda su perfume Muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia No sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla Me embarga de emoción Mi madre es como un cromo De mágica paleta Canción dolor ternura De todo hay en su voz Es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los besos a mi madre Los besos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerla Y que dichoso al verla Feliz en el hogar Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndonos en la lucha Se nuestro amparo contra la perversidad Y la acechanza del demonio Que Dios manifieste sobre él Su poder Es nuestra humilde súplica Y tú Oh príncipe De la milicia celestial Con el poder que Dios Te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén Amén Oración a la Santísima Virgen María Bajo tu amparo Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No deseches las súplicas Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro O siempre Virgen Gloriosa Y bendita Amén Conceles Señor Descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Conceles Señor Descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos Alexandra Murdi Mariluz García Guerra Herminia Silbera Vilma Guzmán Amparo Sánchez Dolores Chiquillo Ana Guzmán Alicia Tatis De Balsa Por la infinita misericordia y ternura de Dios Descanse en paz Amén Amén Oremos Pastor bueno Cuida con amor de tu rebaño Irínate conducir a las parederas eternas A las ovejas que redimiste Por la sangre preciosa de tu hijo Por Jesucristo nuestro Señor Amén A todas las madres de parte aquí de la comunidad parroquial Que tengan mañana un día muy hermoso Muy bonito Una vida de madres Que satisfaga su corazón Que vengan siempre por modelo A la madre de las madres Que es María Santísima Y que sus hijos le den a ustedes siempre La satisfacción y las alegrías Que Cristo le dio a su madre Santísima María Así sea en momentos duros También como lo tuvo ella Sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios Recordarles que cada sábado de mayo Tenemos desde las 4 de la tarde Un homenaje a la Virgen Hoy vinieron muy poquitas personas Y fue muy hermosa la dinámica Que se realizó hoy Entonces para que el próximo sábado Vengamos un poco más temprano Y entonces tengamos desde las 4 Esa homenaje a la Virgen Podemos hacer inclusive el Santo Rosario Todos los sábados de mayo Y recordar que la parroquia comenzó Las preparaciones de primera comunión De niños y niñas De 8 años cumplidos en adelante O de Que estén en tercer grado de primaria También adelante Sábados 9 de la mañana aquí en la parroquia El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Con el auxilio del Inmaculado Corazón de María María la Madre del Buen Pastor Pueden todos ir en paz Demos gracias a Dios Aleluya Tengan todos una noche muy bonita Y muchas gracias A Milena y a Elis Carlos Por sus cantos Que nos pueden deregitar ahora con otro canto más Yo los bendiga Gracias Juan Música Junto a ti María Con un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 Madre